Reciban todos un cordial saludo, mi nombre es Angelo Rico, soy el director y fundador de Experium.es El día de hoy quiero desearles a todos una feliz navidad, quiero desearles a todos que puedan compartir con sus familias, disfrutar con sus familias Quiero desearles a todos felicidad, abundancia, positivismo, carisma, carácter, actitud ante la vida Yo entiendo que muchas personas muy posiblemente la están pasando mal, yo sé que muchas personas están pasando por serias dificultades Sin embargo tengo que decirles a estas personas y a todos ustedes lo siguiente, yo los comprendo porque yo he estado allí No son pocas las navidades que yo he tenido serias dificultades económicas No son pocas las navidades que yo he tenido que pasar absolutamente solo No son pocas las navidades que no he tenido ningún regalo para ofrecer y nada para compartir No son pocas las navidades que he pasado absolutamente solo, que he pasado escondiéndome de mis amigos Sencillamente porque no tenía dinero para salir con ellos, para irme de fiesta con ellos, para pasear con ellos No son pocas las navidades en las que yo he estado en ese tipo de situación con deudas hasta el cuello y prácticamente nada de donde agarrarme Sin embargo también tengo que decirte lo siguiente, yo he estado allí y por eso te entiendo Pero también te puedo decir que pude salir de allí, yo pude salir de allí y cualquier persona también lo puede hacer En lo único que nos tenemos que enfocar es en desarrollar nuestras habilidades, es en desarrollar nuestros talentos, es en desarrollar cada una de las bendiciones De las que posiblemente, muy probablemente estamos disfrutando independientemente de que creas en Dios, en Alá, en Buda o en la Madre Tierra Todos nosotros disfrutamos de bendiciones, estas navidades tenemos que aprovecharlas para dar gracias independientemente de que la estemos pasando mal Tenemos que dar gracias por las bendiciones que ya tenemos, tenemos que dar gracias por nuestra familia independientemente de que sea una familia amorosa, de que nos apoyen o de que no nos apoyen Tenemos que dar gracias por las bendiciones, incluso si son un obstáculo, los obstáculos son la principal motivación que todos podemos tener para prosperar Tenemos que dar gracias por las bendiciones, tenemos que dar gracias por nuestra familia y tenemos que dar gracias por estar vivos Estamos vivos, estamos en este mundo, tenemos extremidades, tenemos un cerebro, tenemos talentos Y de lo único que nos tenemos que preocupar es en encontrar la mejor manera de sacar a la superficie nuestros talentos De traer a la superficie nuestras habilidades Ese es mi deseo para todos ustedes Experion para mí es una gran bendición Y es una gran bendición porque me permite estar en contacto con todos ustedes Conocer gente que de otra forma seguramente no podría conocer Experion es una gran bendición porque ustedes son una gran bendición Y ustedes son los que nos animan a mejorar Ustedes son los que nos animan a crecer Ustedes son los que me animan a mí personalmente a seguir desarrollando esta labor Una labor que me nace del corazón Una labor que me apasiona Una labor educativa a través de la cual yo quiero contar mi historia Yo quiero decir que si se puede Si se puede desarrollar el talento Si nos podemos educar para prosperar Si tenemos lo que se necesita para crecer Si tenemos lo que se necesita para lograr cosas importantes en nuestra vida Si se puede tener actitud Si se puede utilizar la inspiración para recorrer ese camino Que muchas veces es difícil Pero que merece la pena recorrer Entonces me despido Les deseo una feliz navidad Disfruten con sus familias Sean agradecidos Sean felices Inviertan en ustedes Inviertan en sus hijos Inviertan en sus padres Inviertan en sus esposas o en sus esposos Inviertan en su familia Sean mejores seres humanos Y seguro que de esta forma El año 2018 Muy probablemente será un año fantástico Me despido Muchas gracias a todos Por su paciencia y por su atención Durante este año 2017 Un año repleto de bendiciones Repleto de crecimiento Y repleto de personas especiales como ustedes Ahora si Muchas gracias Me despido Hasta la próxima Feliz navidad Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!